que tal amigos me alegro mucho mucho de que estéis ahí bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal eso me lo arreglé papá en esta ocasión el vídeo que os traigo es referente a la sección herramientas para un manita vamos a hacer un review de esta herramienta un multímetro que yo creo que cualquier manita debe de tener en su casa comenzamos de este vídeo bueno yo en este review os voy a explicar las características técnicas más básicas que un manita puede llegar a utilizar en su casa ya que este multímetro tiene muchas características y muchas aplicaciones que yo seguramente no me diré ni usaré nunca bueno el modelo en concreto que yo he comprado es de la marca prosky y el modelo es mt 1707 creo que es un modelo que por el precio que tiene que aproximadamente creo que eran 30 entre 35 y 40 euros viene muy completo lo vamos a abrirlo lo he desempaquetado todavía vamos a ir desempaquetando lo y vamos a ver cómo viene como veis viene el libro de instrucciones que viene en inglés con lo cual a mí particularmente no me sirve mucho el texto el texto unas pinzas que creo que son de bastante calidad otras que creo que es para medir la temperatura bueno y para lo de la humedad seguramente vendrá sin pila vamos a montársela lleva cuatro pilas doble a y ya colocadas lo tenemos listo para funcionar el siguiente paso es colocar las pinzas tener en cuenta que la posición de las clavijas es muy importante porque si nos equivocamos podemos llegar a dañar el texto entonces tener en cuenta que la clavija negra es la común y esa siempre va en la misma posición y la clavija roja la puedo conectar en tres posiciones la que te indico en la imagen es la más común en esa posición podemos medir voltaje tanto el continuo como alterno ohmios hercios diodos temperatura y alguna cosita más en esta segunda posición que te indico es menos usual para el uso cotidiano aquí podemos medir tensiones de hasta 10 amperios y en la tercera podemos medir microamperios es utilizada normalmente por electrónico y ahora a continuación te muestro varios ejemplos cotidianos que podemos medir con este teste si colocamos el selector en 6 voltios corriente continua podemos medir pilas que es una cosa muy común que tenemos en todas las casas en este caso es una pila AA de 1.5 voltios que vamos a comprobar que carga tiene 1.18 está casi completa lo siguiente que voy a medir es una batería de taladro de 12 voltios en este caso el rango tengo que moverlo a 60 voltios corriente continua me marca 10 voltios lo que quiere decir que está a un 80% de su carga lo siguiente que voy a medir es la corriente que tenemos en nuestras casas en este caso es corriente alterna voy a poner el selector en 600 voltios ya que nuestra corriente es 240 y nos marca un voltaje correcto a continuación os indico más rangos que tiene este teste que yo no voy a usar en esta posición podemos medir hasta 10 amperios en corriente alterna y aquí os recuerdo que tendríais que cambiar la clavija roja y en la siguiente posición podríamos medir microamperios en corriente continua como os comenté anteriormente es la elegida por los electrónicos y además tendríamos que cambiar nuestra clavija roja a la tercera ubicación aquí podríamos medir hercios en esta podemos medir milifaradios aquí podemos medir temperatura ya que este multímetro es bastante completo tendríamos que quitar las pinzas normales y colocar las pinzas con sonda la siguiente posición es muy interesante ya que en esta podemos medir diodos y cortocircuitos y la medición se hace mediante un bip o sonido y se podrían comprobar si un circuito o pieza están cerradas o en corto en este caso vamos a hacer una prueba con unas bombillas de automóvil como veis en el vídeo el bip nos indica que las bombillas están correctas ahora en esta posición podemos medir la resistencia en ohmios está especialmente destinada para medir sondas de temperatura y resistencia de calefacción yo ahora como ejemplo voy a medir la resistencia de una sonda de temperatura en este caso la resistencia que nos marca varía según la temperatura que va adquiriendo la sonda además este multímetro tiene iluminación en pantalla y una cosa que me encanta que es una linterna led por detrás y llegados a este punto ya sólo me quedan dos cosas que explicaros de este teste una es lo del tema de la temperatura que como veis en la imagen desconectamos las pinzas normales y conectamos las pinzas con sonda colocamos el selector en la posición de termómetro y ya podemos medir temperatura en este caso cojo la sonda y me marca 34 grados y por último he dejado la posición mcv que para qué sirve pues si habéis fijado tiene este multímetro un sensor en la parte superior si acercamos un cable y este cable tiene tensión no lo indica sorprendente verdad a mí esta función me ha encantado porque acercando el multímetro a cualquier cable de la pared nos dice si tiene corriente o no sin necesidad de conectar nada bueno amigos y como habéis visto en el review he tratado de explicar las cosas básicas que un manita puede necesitar de un multímetro como producto deciros que a mí me ha gustado mucho tanto en materiales como en prestaciones como en precio sin más me despido todos los viernes un vídeo más y mejor nos vemos en el siguiente porque estamos hechos unos handyman de primera adiós no 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 no